¡Buenos días! Somos estudiantes del séptimo ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad San Juan Bautista. El día de hoy tenemos el agrado de realizar nuestra proyección social, la cual consiste en la limpieza de nuestras playas. También queremos realizar un agradecimiento especial al ingeniero Fernández Zamora, el cual nos ha facilitado todo para poder realizar esta proyección. ¡Acompáñenos! Ya nos encontramos en la playa Las Totoritas del Distrito de Grosso Prado, los estudiantes del séptimo ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. Bien, como podemos observar, en las playas encontramos gran cantidad de basura, lo cual es el objetivo de nuestra proyección, poder contribuir a la limpieza de nuestras playas. ¡Ahora sí! ¡A trabajar! Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara... Continuamos aquí en la campaña de la playa Las Totoritas y como señalamos nuestros compañeros, estudiantes del séptimo ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de San Juan Bautista, conjuntamente con nuestro catedrático, Antonio Patáez Honcagua, estamos procediendo con el recojo de la basura que queda aquí en nuestra litoral. Bien, como estudiantes queremos hacerle un llamado a la conciencia a todos los ciudadanos de Chincha, que por favor, si vienen, vengan con sus bolsas, con sus usos para reciclar, porque miren la gran cantidad de basura que hemos encontrado en tan solo un sector de la playa. Por favor, tengan un poco más de consideración y conciencia. Se puede lograr que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma huela... Un saludo cordial de las diferencias en alimentos a la iglesia ambiental de la Municipalidad Provincial de Chincha. Primero, para felicitarles a todos ustedes por esta iniciativa que forma parte de, como ciudadano, sensibilizar a lo demás. Tal vez con pequeñas prácticas como estas podemos promover a cambiar nuestra tierra o el medio ambiente donde vivimos, porque todos queremos vivir en un ambiente tranquilo o mejor calidad de vida. Entonces, nos sumamos como Municipalidad justamente a hacer estas acciones. Y cualquier actividad que tenga que ver con promover o fortalecer la educación ambiental, nosotros como Municipalidad estamos prestos a apoyar, involucrarnos, porque eso también es como parte del Estado. Entonces, una vez más, felicitarlos al docente que está promoviendo eso, a la Universidad San Juan Bautista, y a ustedes que son de la Facultad de Derecho y Medicina. Entonces, nos sumamos a esta acción nosotros también y veremos también una próxima. Agradecerle también a ustedes por su presencia y ustedes a través de la Municipalidad y traerle también el agradecimiento de nuestro Director General, del Ingeniero José Fernández, de nuestra Directora también de la Escuela de Derecho, la Dra. Teresa Coronado Bolívar, quien también nos ha apoyado, tal vez sin su apoyo de ellos, esta actividad no estuviéramos realizando. Y un agradecimiento también a todos los alumnos aquí, quienes todos nos hemos, estamos colocando un esfuerzo y un sacrificio tal vez, porque el día sábado ellos no tienen clases, pero sin embargo, asumiendo esa responsabilidad, ¿no es cierto?, la responsabilidad ambiental que asume la Universidad San Juan Bautista, estamos en este momento acá haciendo esta labor, ¿no es cierto?, en beneficio de la comunidad de Chinchana. Un agradecimiento a ustedes y a través de ustedes, a los segundo alcalde. Gracias, gracias. La responsabilidad, bueno, creo que es contribuir con nuestro patrimonio, un poco también el cuidado de nuestras playas, ¿no? Bueno, queremos como universidad contribuir, la verdad es que hemos encontrado gran cantidad de basura. ¿Qué es lo más extraño que has encontrado? Lo más extraño, bueno, han sido sobre todo preservativos y gran cantidad de pañales. No te creo. Sí, ha habido gran cantidad de pañales alrededor de todas las playas y también lo que es preservativo. Muy bien, y en todo caso, ¿qué llamado le harías a los bañistas, a las familias chinchanas que no...? Bueno, un llamado a la conciencia, ¿no?, de todas las personas, que cuando vengan a las playas vean con sus bolsitas, con sus bolsitas reciclables, ¿no?, para que no dejen la playa llena de basura ni de tantas cosas que hemos encontrado. Que la gente tome conciencia y empiece a limpiar la playa, nuestro ambiente, porque al final, si no limpiamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué es lo más extraño que has encontrado? Uy, he encontrado vidrio, casi me corto, un metal que justo encontré por acá, todo oxidado, que cualquiera lo toca sin guantes, se puede ensuciar. ¿Qué es la población chinchana, la familia? Que claro, nos gusta venir a la playa, pero ¿qué contribuyen con la limpieza? Que ahora que ya se acerca el verano, cada uno traiga su bolsa y se la lleva a su casa, o limpien, ¿no?, porque como ven, eso es un centro de recreatividad, que venimos en verano a pasarla bien, pero no ensuciarlo, porque... Si nosotros no lo, como dije, nosotros no lo limpiamos, ¿qué va a quedar para nuestros hijos, para nuestra familia? Somos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Juan. Es una campaña que ha nacido de nuestro docente, y con iniciativas después de nuestras autoridades, el ingeniero Fernández, la coordinadora de Derecho, ellos nos han dado la facilidad que vengamos a cumplir nuestro objetivo de limpiar esta playa, y así concientizar a los ciudadanos, pues, ¿no?, de que verdaderamente tenemos una playa muy enorme, muy bonita, pero no la sabemos cuidar por cultura, pues, ¿no? Bueno, el día de hoy estamos acá para contribuir con nuestro distrito de Chincha, para realizar la limpieza de las playas, que usted sabe que toda esta contaminación, toda esta basura que vemos acá, es por parte muchas veces de la incultura que tienen las personas, ¿no? Y entonces, ¿a qué conlleva eso?, ¿no?, conlleva que contaminamos las orillas de nuestras playas, estamos contaminando también nuestras especies marinas, que muchas veces ponemos en peligro de extinción, queremos, pues, contribuir a que poder, pues, los desechos, ¿no?, tratar de, al menos, cargar nuestras bolsitas, echarlos ahí y poder, pues, llevarlo a un lugar determinado, ¿no?, a un botadero o a uno de esos lugares, pues, de que se puedan reciclar, ¿no?, tantas cosas. En esta limpieza hemos encontrado, pues, muchas cosas, ¿no?, como chores, pamper, hemos encontrado cáscaras de frutas, hemos encontrado botellas de plástico, vasos en descomposición. Agradecer a la Municipalidad de Chincha por su apoyo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Héctor Adrián, yo tengo casas, soy de la Escuela Profesional de Derecho, séptimo ciclo. ¿Qué es lo que más extraño has encontrado en el recopio de la vacuna? Fundamentalmente, la incultura que toda persona atiende. Hemos encontrado ropas interiores, preservativos, hemos encontrado ropas íntimas, ¿no?, que en realidad esto genera, pues, este... asombro para nosotros, porque esto viene desde casa, uno tiene que contribuir con el medio ambiente, ¿no?, para que así tengamos una mejor calidad de vida. Hoy estamos más que todo para poder más que todo limpiar nuestras playas de nuestra ciudad de Chincha, lo cual es... lo cual hemos estado prácticamente en festividad y me imagino que... bueno, no siempre, prácticamente siempre las playas o otros lugares siempre se están sucias. Lo que hemos encontrado aquí prácticamente ha sido más que todo pañales, botellas de cerveza, latas de tanto de, ¿cómo se llama?, de comida, un montón de desperdicios tanto, lo cual está afectando más que todo nuestro medio ambiente y a nuestras playas. Y nos afecta también a nosotros y a nuestros animalitos que viven aquí, lo cual, más que todo, hace de que se refleje horriblemente las playas y hace que no vengamos más que todo a visitar este lugar, a pasarla bonita en familia. Que se puede querer que se pueda quitarse los miedos salacarros afuera pintarse la cara color esperanza intentar al futuro con el corazón vale más su poder vivir con los alumnos de Derecho del siglo VII en una provisión social de lo que se trata es que la Universidad San Juan Bautista ha asumido esa responsabilidad hoy día medioambiental y por eso es que el docente con los alumnos en conjunto hemos empezado, ¿no es cierto?, a hacer limpiezas en las diferentes playas. Esta es la segunda oportunidad que estamos haciendo limpieza en una playa y al empezar nos vemos con la sorpresa que es una playa completamente descuidada, muy sucia. Como ustedes podrán observar en el momento la gran cantidad de residuos sólidos que hemos podido recoger nosotros a pesar de ser solamente 12 alumnos que hemos venido con el docente y también hemos tenido la colaboración de la municipalidad que nos ha proporcionado, ¿no es cierto?, los costales como estamos viendo y la movilidad para poder trasladarlo. Esto es pues sobre todo ya una conciencia ambiental que están asumiendo los alumnos ya que la universidad asume esta responsabilidad y de aquí, ¿no es cierto?, para que esto ya en el próximo verano cuando venga la población chinchana encuentre pues una playa pues limpia conforme nos lo estamos dejando en este momento. Esperemos también que las autoridades asuman esa responsabilidad y que también, ¿no es cierto?, esta conciencia ambiental se haga extensivo no solamente a nivel de la universidad sino a nivel de la población a nivel de los colegios a nivel de las escuelas que también hemos ido con los alumnos en diferentes escuelas acá en diferentes colegios de la provincia de Chincha a dar, ¿no es cierto?, charlas sobre el cuidado medioambiental. ¿Cuál es lo más extraño que podría encontrar este doctor? Bueno, encontramos residuos orgánicos, inorgánicos y para explicarles un poquito más hemos encontrado desde pañales, ¿no es cierto?, pañales desechables, botellas, jeringas hipodérmicas, hemos encontrado preservativos, ropa, interiores, de todo hemos encontrado. Aquí no llama la atención porque se ha encontrado de todo y justamente la mayor parte de estos residuos es pues traído por la propia población. Hay gran cantidad de botellas, por ejemplo, de cerveza, de distintos licores. Entonces, eso hay que hacer un llamado a la población para que cuando menos si visitamos la playa llevemos nuestros residuos porque al final una botella se rompe y cuando viene un veraneante pues va a sufrir un accidente. Entonces, de lo que tratamos de evitar justamente con esta campaña es eso, no dejar residuos para que la población no se vea afectada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!